Necesitaba más ayuda y a lo mejor ahora estamos más tranquilos y eso, al que yo haga las cosas solo. También ayudaría a muchas personas que tienen el problema que yo tengo. Me ha ayudado bastante y que tengo que agradecer mucho a estas dos máquinas. Lo que hace todo en casa es diferente, principalmente, es que vamos a casa, como su propio nombre indica, que nos ponemos en contacto con otros profesionales de la salud que estén trabajando con ellos. Cada día te levantas pensando en cómo puedes seguir ayudando a tus chicos, a tus chicas. Te levantas diciendo, hoy lo voy a hacer mejor. Y piensas, pones en juego toda tu creatividad, todas tus ganas, toda tu energía. Surge y al final, bueno, es magia. Esa sensación de logro, de explosión, de superación. La terapia ocupacional en casa me ha ayudado a muchas mejoras. Ponerme la chaqueta, lavarme los dientes, la cara, ducharme solo, organizar el espacio espacial en la mesa a la hora de comer. Podrías trabajarlo de muchas maneras, pero al final, cuando lo haces basándote en sus intereses reales, la motivación es otra y el empeño que le ponen, cómo se involucran, eso es lo que hace que la terapia sea efectiva. Que juegues con ello, que te emociones, que le enseñes a tocar un instrumento musical, como el ukelele, para trabajar la disociación de los dedos. Es maravilloso, todo lo que puedes conseguir, nada más que escuchando al chico, escuchando a su familia y persiguiendo los objetivos que ellos quieren. Estamos trabajando con sus cosas en su entorno, en su supermercado, en el parque, donde juegan todos los días. Realmente eso yo creo que tiene beneficios tanto para ellos como para nosotros. Luego también hacemos un plan individualizado de tratamiento. Cada chico tiene su plan individualizado, con actividades que le gusten. Siempre le preguntamos, bueno, pero a ti qué te gusta, qué te hace vibrar, ¿no? Intentamos adaptarlo todo para que sea lo más motivante posible. Pero realmente lo que queremos es que siga creciendo, ¿no? Que en un futuro tengamos más terapeutas ocupacionales, además que podamos formarlos, como nosotros trabajamos. Que estamos viendo día a día que tienes resultados, ¿no? Y poder ayudar cada día a más y más gente. Si te hubieras que pedir un deseo, ¿qué sería? Pues... Seguí aprendiendo más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!